Fuego a la jicotea Esa mamota patea A. B. María Vaya, montate mi santa que voy encendido Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Pero mamarrita, mira La jicotea ya no puede caminar Pues le falta una patita No va pa'lante, tampoco pa' atrás Cuidado El diablo Ven para que goce, Frank Límpiate, por Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Tú ten cuidado con esa negra, mulato Está como llegó a mira y patea Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea No te metas si no sabes, no te metas Si no sabes que tienes fuego Búscate a cantar con la manguera Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Como que te cachondea y cotea Como que te cachondea y cotea Como que te cachondea y viene a verla Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Ave María Ahora sí que es Que es Bañamontate, barrenquita Te venga, bájate Capito, te voy a poner a gozar esta salta Por increíble que es Que enciende, pero no te vayas Mami Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Saca esa negrita tempranito mamita Y llévala para la sotea Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Allá en Bayamont, yemón Que rumbón en que se le aleja Fuego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Que rico, quítate, que va a pasar Margarita, vete pa' la paquerosa Ahorita, cuidao Y se fue ¡Ah!